chavales, directo al grano Kiko Hernández llamando malo o mala a alguien, o sea el ser más venenoso repugnante y asqueroso del mundo que ha parido en la televisión puede él llamar a alguien mala o malo o sea, que no te lo crees, dale un like dale un like y suscríbete suscríbete porque vas a flipar en este canal vas a ver cosas así que la persona más mala del mundo que se muerde la lengua comiéndose ahí un plato de lentejas ay, como que mala lentejas, me mordió y como traque su propia saliva es capaz de morirse del veneno que tiene puede llamar a la gente mala la demoledora respuesta de Kiko Hernández a Belenro tú sí que has hecho un circo de tu vida y de tu profesión los has vendido a todos venga, vamos aquí Belenro, antes amiga de Kiko Hernández recordemos una amiga que le prestó 100.000 pavos al carpanta este ¿sabes? que este iba hacia los vídeos esos ahí de jovencito mira, estamos en Villachatín que tenía las toallas hasta para cagar esas que te limpias en el videl que ponía Villachatín ¿eh? y luego coge todo fachado y luego pidiéndole a esta pasta pues no tenía ni mierda las tripas el desmayado este el calamidad dice decía saber hace unos días la noticia de su supuesta boda con Fran Antón sin embargo decía no importar en absoluto y su actitud distante fría y muy sarcástica ha molestado al colaborador de Sálvame que aludido ha respondido desde el programa con toda su fuerza y maldad también no olvidemos que es muy malo este tío ¿vale? voy a cambiarme aquí me voy a poner aquí ¿estoy bien o qué? ¿eh? decirme si estoy bien déjamelo en el chat a ver estoy bien ¿no? venga venga ya estoy bien ¿no? venga tras conocerse la noticia de la supuesta boda de Kiko y Fran Antón Belén Rodríguez aseguraba que lo sabía desde hacía dos semanas sin embargo aseguraba que no le importa y que no puede ni quiere hablar de ello es como si te cuento cualquier cosa que no te importa Emma García cuidado ¿eh? la respuesta de Satanás Belzebú como le decía el gran Coto Matamoros le decía Belzebú ante las preguntas Belén se desligaba diciendo que no es ni mi circo ni son mis monos y desde el plató de Sálvame la respuesta de Kiko Hernández llegaba arrolladora estamos en igualdad porque tu vida me la suda si pero cuando le pedían la pasta ¿eh? ¿quién te dejaba la pasta? ¿qué te la dejaba? ¿el Kiko Matamoros? ¿eh? ¿el que se duerme cada cinco minutos? ¿Belén Esteban? que estaba con Fran ahí que se ponían pero que te voy a contar ahí en el piso si hablan a las paredes ahí del paracuello del Jarama ¿eh? ¿Jorge Javier te dejaba la pasta? ¿eh? ¿la pasta te la dejaba? ¿quién te la dejaba? ah no que te la dejaba Belén la Belén Ro es verdad los cien mil pavos vale venga a ver dónde estamos la diferencia es que de mí han estado todos hablando cuatro días y tú por mucho que paseas a tu novio nada a ver anormal de ti se han tirado 20 años sin hablar en Telecinco porque había algo allí con Basile y compañía que te tenían miedo pero ahora como te vas a la puta calle te están exponiendo y sacándotelo todo y tú tienes que tragártelo y no te puedes poner chulo con la nueva directiva porque si no sí que o sea tu carrera está en la mierda ya pero ya si te pones chulo con Borja Prado ya estás más en la mierda entonces ahora te están sacando toda la mierda porque hay una nueva directiva y han dicho de que va a ser esta normal a intocable si esto es más malo que un dolor de muela el cocodrilo saca muelas venga vamos a sacar toda la mierda que tiene y te están sacando todo hasta el novio que te han hecho salir hasta del armario tanto que hablabas tú de la gente que ocultaba su condición sexual y dabas esos discursos de moralista y tú qué si te has tirado 15 años ocultándolo espabilado lo que pasa que la nueva directiva te está poniendo ahí contra las cuerdas y te están dando por culo nunca mejor dicho y te están sacando todo no vayas ahora de que es que el novio de la novia de el novio de Belenron no interesa no no lo que interesa a ti porque a ti en verdad esto te está haciendo daño que te caga lo que pasa que tú has tazado en el paripé la telelucampos allí medio llorando la patiña allí con las cuatro lágrimas en el ojo tontorron a quién vas a engañar tonto a las tres que eres más tonto ante las preguntas vale Kiko se enfrentaba a su examiga diciendo que en Sálvame no hay monos y no hay ningún circo es gente que te ha querido de verdad que te ha llenado la nevera y no se merecían que tú le contaras lo que hacían y cada mensaje que te mandaban como a Jorge Javier y Belén Esteban bueno escúchame a ti no sé si te dio la nevera pero cuando vino Hacienda que te iba a crujir y te iban a embargar todas las cuentas vale tuviste que ir corriendo a prorrogar un poco la deuda que tenías de Villachatín porque al final claro vivimos por encima de nuestras posibilidades nos echan de la puta tele nos inventamos un puto cáncer volvemos pero entonces hay que pagarlo cuando salen los trimestres y cuando viene Hacienda a tocarte la puerta y ahí no sé si tú tenías la nevera llena pero sí que tenías problemas y tuvo que Belén Ró responder eso sí no sé si le habéis llenado mucho la nevera a Belén Ró pero si hace unos años tenía para darte 100.000 pavos la tía a lo mejor es que las cosas o le iban mejor que a ti tú sí que has hecho un circo de tu vida y de tu profesión has vendido a todos y a todas acusaba el colaborador añadiendo que ha puesto a parir a sus amigos con los que le da pena que a pesar de todo sigan a su lado con lo mala que eres todavía sigues teniendo gente a tu lado bueno esta es una frase que a mí me encanta esto a mí me flipa esto me parece a mí maravilloso o sea a mí esto me encanta o sea que este tío que este tío le pueda decir a una persona públicamente con lo malo que eres aún sigues teniendo amigas y amigos a tu lado o sea Kiko Hernández tú que eres un tío que te hacen la pelota porque te tienes miedo porque realmente eres más malo que un dolor de muela tú que eres un tío que has humillado a Lidia Lozano y Lidia Lozano te perdonaba para no tener que escucharte y cada semana le estabas dando por culo que has humillado públicamente a todo el mundo que te ríes que destrozas a Gloria Camila a Rocío Flores a Jules Janeiro con 18 años persiguiendolas con el micro y tú insultándola ahí con la otra la que hacía libros para adelgazar y era al revés abrías el libro ese para adelgazar y te ponían para desayunar 20 kilos de panceta y 20 kilos de careta a la brasa de cerdo alioli y pan redondo con tomate y decías tú pero esto cómo va a ser para adelgazar bueno pues tu amiga esa que luego Jules Janeiro os pegó un repaso ahí en directo de que hablabas de feneminismo y todo el rollo tú vas a decir que son malas personas que como tienen amigos cuando se acabe el sálvame te vas a ver más solo que la una con las niñas todo muy bien y con el maromo este que se ha echado pero tú vas a decir a quien me ha quedado buen tío vas a dar lecciones de que vas a tu base tú que eres el doctor Liendre que de todo sabes y de nada entiendes pero en versión mala o que eres más malo pero de verdad es que eres el único de verdad bueno y luego dices tú la patiño esto lo otro pero es que eres el único que si viera cara a cara sí que te diría oye Kiko que te voy a darme un abrazo que te voy a dar un abrazo digo tú no que eres un hijo de la gran puta así y tira para adelante o ponte flamenco y verás tú aquí la verás tú al demonio pero vía directa ¿sabes? o sea pase VIP te lo digo en fin chicos dale a todo el mundo like suscribiros compartir este vídeo dejar un buen comentario que os estoy vigilando a todos de verdad lo digo ¿eh? de verdad lo digo